Como una fina cortesía de Leasing the Budget y también Leasing the Avis, porque son hermanitos, aunque el Leasing the Avis es el que normalmente nosotros utilizamos, llega este segmento de Emprende. Hoy, con una invitada sumamente especial, yo, como decía al inicio del programa, escudriñando contenido para nuestros emprendedores, me he encontrado con esta maravillosa obra de arte, inspirado en el Icky de Emprendedores Exitosos, titulado ¿Qué dice un emprendedor en 30 segundos? Está con nosotros su autora, Nancy Arias Pérez, un fuerte aplauso que la tenemos en cabina. Hola Nancy, bienvenida a Emprende, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Gracias, de verdad, para nosotros un inmenso placer y qué bueno que has aceptado la invitación, porque todos los emprendedores que escuchan este segmento, como cada miércoles, siempre están ávidos de conocer más estrategias, asesoría, consultoría, ¿cómo puedo no fracasar? Porque tú sabes que es el primer miedo de un emprendedor. Sí, señor, todos los desafíos que se puedan presentar. Mira, dice, y eso yo lo tengo como norma, dice Pepín Corripio que todo negocio está destinado al fracaso. Lo único que lo salva es su administrador, y en este caso yo le agrego, y su emprendedor, porque, ¿verdad? Claro que sí. El emprendedor es como que la bujía que lo mantiene encendido. Cuéntanos, Nancy Arias Pérez, cuéntanos cómo te nace la idea de hacer un libro. Primero, para que la audiencia te conozca, ¿de dónde viene Nancy Arias? Bueno, vengo de una montaña bellísima, desde Jarabacoa. Mira qué bien. Llegué aquí en el año 1998. Ok. Comencé a estudiar en ITEC, o sea, de ahí todo es historia. Claro. Y vine a graduarme en la Universidad del Caribe. Mira qué bien. De administración de empresas, y luego, pues, hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de la Tercera Edad. Mira qué chulo, excelente. Y entonces, basado en tu experiencia y tu trayectoria, tú buscas la manera de aportarle a los emprendedores. Y de ahí surge el libro. Claro que sí. Mira, muchas interrogantes sobre el qué dice un emprendedor en 30 segundos. Exacto. La que, o sea, en el 2000, por ahí, salió un libro de Alvin Toffler, no sé si lo llegaste a ver, de La Revolución de la Riqueza. Lo recuerdo. El Shot del Futuro, interesantísimo. Sí. Donde él, como escritor, visionario, tecnológico, tenía como esa amplitud de lo que venía en los años próximos. Sí. Y eso me marcó. Seguí esa trayectoria, luego con algunos jóvenes que llegaban casi siempre a tomar asesoría, que le ayudara a construir su plan de negocio. OK. Y observaba qué tan confundido llegaban. No tenían la menor idea y me hacían una historia, duraban dos horas y todavía no llegaban al objetivo. Entonces, de ahí nace los 30 segundos. OK. Porque ahí tuve que desarrollar una estrategia para sacarle a ellos esas habilidades que pudieran expresarse en menos tiempo. Claro. Mira qué bien. O sea, ¿qué dice un emprendedor en 30 segundos? Es como la manera de, y aquí voy a parafrasear de nuevo a Pepín Corripio, que dice él que si él no entiende un negocio en los primeros cinco minutos, él no lo hace. Eso quiere decir que un emprendedor en 30 segundos debe de saber utilizar sus palabras y coordinar bien sus ideas para poder darse a entender. Más o menos por ahí es que anda, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Fíjate, en la universidad muchas veces a uno lo ponen a teorizar muchísimo. Sí, definitivamente. Y es lógico porque tienen un esquema que debemos seguirlo. Pero hay algunos maestros que te dicen, no, son 10 minutos que tienes para explicarlo. Tienes 30 minutos. Y tú dices, pero leí 400 páginas, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, así. Entonces ya de ahí uno viene aprendiendo técnicas y algunas estrategias, las mismas experiencias de la vida. Como dicen, eso nos improvisa. No, es cierto. Aprender muchísimo. Eso es así. Entonces, en este libro podemos encontrar esas técnicas y estrategias que nos van a permitir comunicarnos de una manera eficiente, eficaz y que podamos darnos a entender y tener éxito en nuestro emprendimiento. Claro que sí. Mira, el libro contiene muchísimas estrategias interesantísimas donde nuestros emprendedores van a poder apasionarse a esos proyectos, arraigarse a esa idea hasta alcanzarla. Porque hay algo que es la perseverancia. Muchos emprendedores se rinden a mitad del camino y la mayoría no llegan. Y eso es una disciplina y una consistencia, persistencia que está en nuestra mente. Tenemos que poner nuestra mente para lograrla, alcanzarla. Ese pudiese ser el mayor obstáculo que tienen los emprendedores cuando inician, el miedo a fracasar. Sí, el miedo a fracasar, el miedo a que te quede mal, el miedo a dar ese primer paso. Eso es lo primero que no se atreve, el atrevimiento, yo diría, porque realmente me di cuenta que escribir un libro fue algo muy atrevido de mi parte. Pero lo lograste. Lo logré y no me considero una escritora porque frente a muchos escritores, buenísimo, que mi respeto para ello. Pero sentí que esta edición podías ayudar a muchos jóvenes y esa era la intención. Aquí veo en tu libro que tú señalas que hay cuatro valores en el cual el emprendedor va a tener que luchar constantemente. Esos cuatro valores. A mí me encanta el número uno, que es la perseverancia. Yo siempre he dicho que la perseverancia y la constancia son mi nombre y mi apellido. La perseverancia, la disciplina, la mentalidad positiva. Wow, Nancy, ahí mira. Y la innovación. La innovación. Definitivamente. ¿Tú entiendes que República Dominicana va con camino, o mejor dicho, va a paso de éxito en el tema de emprendimiento a nivel global, como nación se refiere? Claro que sí, claro. Y aún tenemos mucho por hacer. Tenemos muchos jóvenes valiosísimos, con buen potencial y que pudiéramos estar apoyándolo para que sacaran un poco más esas habilidades ocultas que tenemos. Claro. Cuando tú hablabas ahorita de esta edición, ¿piensas hacer algunas ediciones mejoradas o segunda edición o continuar esta carrera de escritora emprendedora? Mira, el libro ha tenido una muy buena aceptación y he visto muchos jóvenes que no leían, que no eran capaces de pasar una página y me han llamado, quiero el libro, lo necesito, ¿dónde lo encuentro? Entonces eso pues creo que me motiva a seguir en esta línea. Qué bueno. No, mira, de verdad que te auguro muchísimo éxito con este libro. A mí me encantó. Te digo que no te conocía y buscando información dije, ¿cómo? Pero bien. Me llamó poderosamente la atención porque ciertamente en el ámbito de la comunicación yo me considero un emprendedor y, claro, ya gracias a Dios nuestro espacio tiene 10 años, ya no es un emprendimiento, pero sí es el resultado de un emprendimiento de mucha constancia, disciplina y todo lo que tiene que ver con ese seguimiento constante, perseverante. ¿Tú qué consejo le darías, Nancy, a aquel emprendedor que nos escucha esta noche y que no ha emprendido todavía nada? O sea, él está en pañales, él no sabe qué hacer, ¿cómo lo haré? ¿Quién podrá defenderme? ¿Qué consejo tú le darías, Nancy Arias Pérez? Mira, yo le aconsejaría que se vayan por la mentalidad. Nuestra mente es muy poderosa. Podemos preguntarnos a nosotros mismos quién quiero ser, qué estoy haciendo, qué quiero para mí en los próximos cinco o seis años. Y una serie de ejercicios que nosotros mismos tenemos que consultarlo con nosotros y conocernos un poquito. Cuando nos conocemos, pues ya eso es parte ya de dar un primer paso. Cierto, muy cierto. Y ante el fracaso, ¿cuál es tu sugerencia? Contra Nancy, tú lo dices muy bonito, yo me lancé y quebré, ¿qué hago ahora? Mira, todos hemos pasado la experiencia de comenzar o de hacer una inversión y no nos resulta bien. Cierto. Mis primeros negocios, eso fue totalmente un fracaso, una pérdida de dinero, que yo dije, bueno, pero tal vez yo no daba para eso, ¿qué? Sí, sí. Pero uno lo intenta y yo pienso que lo primero es buscar esas habilidades que tú tienes fuertes y trabajar con esas habilidades, lo que tú conoces, lo que tú tienes más potencial y explorar ahí. No salirte de lo que tú sabes hacer. Excelente. Oye, excelente consejo. Nancy, te lo voy a hacer de forma pública. Esta invitación queda abierta para que cualquier cosa que tú tengas de emprendimiento de ahora en adelante sepas que en Impecable Radio eres bienvenida y ese micrófono siempre estará a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Y de verdad que viene un foro próximamente para emprendedores. Tienes que venir, tienes que venir a anunciar ese foro. Ya me lo han solicitado y ya tuve que armar todo, así que próximamente vamos a estar trabajando con eso. Ah, bueno, pues cuenta con nosotros, de verdad. ¿Cómo se dice? Toma en cuenta de que queremos ser partner de tu foro y aquí en Impecable Radio lo vamos a difundir y lo vamos a dar a conocer a toda la audiencia. Claro que sí. ¿Dónde puede nuestra audiencia adquirir el libro? Sé que lo tienes en Amazon Kindle. ¿Y dónde más lo pueden encontrar? Sí, lo pueden encontrar en la librería Cuesta, de aquí del Distrito Nacional. Próximamente lo estamos trabajando para Santiago, que ya nos lo pidieron, y otras regiones más. Mi pueblo querido, que es de Jarabacoa, también me lo pidieron. Claro, pero qué bueno. Entonces, librería Cuesta de Santo Domingo, esa que está en la 27 con Lincoln, y también en Amazon Kindle también lo pueden encontrar. Y la Editora Santuario también. Me van a colgar si no lo digo. Ah, qué bien, claro. No, no. Sí, de Editora Santuario, ese podemos hasta dar el número. En Editora Santuario, que veo el número aquí, pueden llamar al 809-412-2447. Llamen a Editorial Santuario, 809-412-2447, y allí pueden pedir el libro, ¿Qué dice un emprendedor? en 30 segundos, de nuestra amiga Nancy Arias Pérez. Muchísimas gracias, Nancy, por aceptar nuestra invitación, y por darnos los detalles de esta maravillosa obra de arte. Gracias, para mí fue un honor estar aquí en este segmento con tu audiencia. Gracias. Debo decir que Nancy me ha traído uno de obsequio, lo voy a desmenuzar, amigos oyentes, y es muy probable que el próximo miércoles ya yo haya finalizado, y entonces pueda darle más contenido de emprendimiento a toda la audiencia impecable. Y más allá de las maravillas de la guía, para los emprendedores también está el reavivar las técnicas de lectura para muchos jóvenes. Claro que sí. Sí, mira, eso es una parte importantísima, eso va a ser en otra ocasión, pero mira, anoche, de hecho, no puedo irme sin decir eso, estuve en la premiación del señor Juan Carlos Miense, un premio a la literatura, bellísimo, o sea, me dio mucha nostalgia ver que nuestros jóvenes han perdido el hábito de seguir la literatura, de leer, y eso es lo que buscamos, reconectar, a que vuelvan a leer, a que vuelvan a crecer. Es un impulso, claro que sí. Bueno, yo te puedo decir que yo lo voy a leer, porque de verdad me encanta el título y quiero conocer más de ti, de todas estas experiencias y estrategias para ponerla en práctica. Así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias. Ahí la tienen, amigos oyentes, Nancy Arias Pérez, ¿qué dice un emprendedor? En 30 segundos, en librería Cuesta y en Editorial Santuario, que no se nos vaya a olvidar, y en Amazon Kindle también lo pueden encontrar. Bueno, pues gracias. ¿Dónde te puede seguir la audiencia? ¿A ti como persona? ¿Tienes redes sociales o algo así? Claro que sí. En Instagram, así mismo, que dice un emprendedor en 30 segundos. Ok. Y también los contactos de nuestra oficina. Ok. 849-567-8611. Ahí lo tiene. 849-567-8611. 567-8611. Bueno, pues aquí lo tenemos. Gracias, Nancy Arias, por haber compartido con nosotros este momento de Emprende, que llega a ustedes como una fina cortesía de Leasing de Eivis, el mejor leasing operativo comercial de equipos, maquinarias y vehículos de la República Dominicana. Gracias a ellos, llega el segmento Emprende.